Gómez, ¿estás consciente de lo que hizo? Gómez, ¿estás consciente de lo que hiciste? Se considera culpable e inocente, Gómez. Gómez, ¿puedes decir algo al menos? ¿Qué sentís, Gómez? ¿Te sentís muy mal? Gómez, ¿qué pasó con tu hija? Morro. Tranquilo. ¿Qué pasa con tu hija? Sucia, de mierda. Sí, en el día de la fecha se le tomó declaración indagatoria al ciudadano Gómez, por supuesto autor de domicilio calificado en grado de tentativa, calificado por la violencia de género, por la relación de convivencia que tenía con la minificada y por enseñamiento, además de la privación de la quítima libertad agravada. ¿Se obtuvo? Se obtuvo y pidió la prórroga ocho días. ¿Seguirá detenido? Sí, por lo menos por la prórroga y una vez eventualmente cuando termine la prórroga se resolverá su situación. También hemos solicitado una serie de autos juzgados que nos informan si existen denuncias. Aparentemente, porque se han incorporado, habría algunas denuncias. Inclusive la madre había estado diciendo que el hija le pidió que las retirara en su momento, pero hemos averiguado, estamos pidiendo si existen denuncias en otros juzgados. Se hicieron unos allanamientos y ahí se recuperaron algunas cosas que en este momento todavía las estamos evaluando y bueno, cuando lleguen los informes veremos qué surge de ellas. La ciudadana que está damnificada se encuentra en este momento en el hospital. También hemos mandado a hacer unos informes médicos que nos llegaron esta mañana, pero todavía no se dejó tomar declaraciones. Gómez declaraste, dijiste algo, sos consciente de lo que hiciste Gómez, sos consciente de lo que hiciste Gómez. ¿Hace mucho tiempo haces eso? ¿Te arrepentís? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? ¿Te declaras inocente? ¿Te declaras inocente o culpable de lo que hiciste? ¿Pensaste en tu hijo? ¿Ahora llorás? 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 Gracias.